Esta en particular son caballas de Barbate, son de Pepe Guzmán, este señor lleva muchos años dedicado a este tipo de pescado y como veréis tienen unas agalleas muy rojas, son de esta misma mañana, de la venta de ayer por la tarde en Barbate, son caballas, no son toninos, la diferencia activa en que estas por ejemplo si veis, estas caballas tienen una especie de agua sobre la piel con unos lunaritos y el tonino tiene este mismo agua pero mucho más marcada, no contiene estos lunaritos en la zona de la barriga. Aquí se le considera al tonino como una caballa inferior, normalmente el de Cádiz siempre te pide caballa, nunca tonino. La mejor época para tomarla pues coincide con el atún de Almadraba, en el mes de abril, en el mes de mayo, ahora cuando llega el verano, esas caballitas cortas vienen muy buenas, precisamente viene con el atún porque la tumba detrás de la caballa comiéndose y por eso está el atún tan bueno y tan graso. Es un pescado más bien delicado porque al contener mucha sangre, como pescado azul que es, se mantiene fresco 24-48 horas en condiciones. En casa lo podemos tener como máximo un par de días recomendable, en la nevera y bien limpio por supuesto, que no contenga en el recipiente donde expuesta, que no tenga agua ni nada, para que la histamina del pescado azul no se eleve, que es lo que nos da el picor ese a la hora de comerla. Congelarla, se puede congelar, pero siempre recomiendo que esté muy bien limpia, seca y luego envuelta en un papel film, nunca en papel de aluminio, en el aluminio quema, entonces se envuelve en papel film y se puede meter en el congelador, ya preparada solamente para sacar, descongelar, siempre a temperatura ambiente, nunca en agua y añadirla al guiso, la ensalada o lo que quiera, que son muchas maneras de tomarla, no solamente asada, como se toma en Cádiz, se puede tomar asada con su priñeca, la famosa priñeca, se puede hacer con fideo, se puede hacer con fideo al estilo El Señorito, que no lleva ningún tipo de espina, se ponen a poner marinadas, que están muy buenas, cocer y meter en aceite de oliva, se puede hacer la rillette francesa también, una especie de paté, que está muy bueno, en esta época normalmente traen hasta la hueva, la hueva es una exquisité, bien para la plancha, bien para cocerla hervida con sal y luego metida en aceite, de cualquier manera, pero ahora mismo es una buena época para tomar a la caballa, ya empieza en abril, mayo, junio, son los meses que están en la muy pletórica la caballa Sácale la truta Vale, y ahora sácale eso Pónmelo en la mano Todo esto de aquí, este en este caso, tiene el saco, lo tiene vacío, vale, tiene el saco, lo tiene vacío, pero aquí normalmente tiene boquerón, tiene sardina, tal, si esto tú lo dejas, te va estropeando la caballa Mira, en este caso tiene una pequeña hueva, ve, tiene una pequeñita hueva ahí, todavía es muy pequeñita, ve, pero esa hueva es una exquisita, esa hueva está riquísima Normalmente yo cuando la hago asada la dejo dentro de la caballa Es un pescado saludable y muy recomendable y un precio muy asequible